A Wilda Sterling, encierro 2017, documentación en video de performance y del proceso creativo, duración 3 minutos, editado por Laura Patricia Rá, vestuario conceptualizado por la artista y confeccionado por Liz Díaz-Lazu, colección del artista. A Wilda Sterling Dupre es reconocida como una de las pioneras y de las más importantes artistas del performance y la danza contemporánea de Puerto Rico. Es graduada de la Universidad de Puerto Rico y cuenta con una maestría del Instituto Pratt en Nueva York, enfocando sus estudios universitarios en las artes plásticas. A tono con esto, sus coreografías tienen como fundamento la pintura y el dibujo. En muchas exploraciones, los movimientos y acciones que el artista realiza con su cuerpo parten de trazos y manchas sobre papel. Artistas del expresionismo abstracto, principalmente el pintor estadounidense Franz Klein, 1910-1962, con su fuerte gestualidad de trazos monocromos, han influido en sus trabajos. El performance Encierro fue comisionado en el 2016 por el Programa de Artistas Independientes y Compañías Alternativas del Centro de Bellas Artes Luis Aferré, bajo la dirección del doctor Ricardo Cobian. Fue presentado en la sala experimental Carlos Marichal. En el 2017, se realizó como parte del programa de residencias en área, lugar de proyectos en Caguas, y posteriormente en Sabi Contemporary, Berlín. La parte visual del proyecto estuvo a cargo de Laura Patricia Rá, junto a Andrea Bajanda. Como afirma la artista, partiendo de la idea, uso y evolución histórica del castigo y el encierro del cuerpo, como método para modificar conductas entendidas como antisociales y como mecanismo de control social, en Cierro propone confrontar y provocar al público espectador respecto a su propio encarcelamiento físico, ideológico y emocional. La versión que hoy nos presenta Sterling no solo documenta distintos momentos del performance, sino que muestra un grupo de dibujos, así como algunos elementos empleados en la realización del mismo. Gracias por ver el video.